Hola amigos, bienvenidos a Más Que Películas. Hoy vamos a hablar de Enola Homes 2, la secuela de la exitosa película Enola Homes de 2020. En esta ocasión, ya que conocemos al personaje, su secuela ingresa directamente a la acción, a la aventura y al misterio. Y además de tener más interacción entre Millie Bobby Brown y Henry Cavill, ya que la producción se dio cuenta de que ellos tienen bastante química en pantalla. Así que en esta ocasión tendremos más de Sherlock Holmes. Enola Homes 2, está dirigida nuevamente por Harry Bradbeard, Millie Bobby Brown y Henry Cavill, repiten en los papeles protagónicos. A diferencia de la primera entrega, que está basada en el libro El caso del marqués desaparecido de Nancy Springer, esta segunda parte está inspirada en la historia real de Sarah Chapman, quien fue una trabajadora de una fábrica de cerillas y que en 1888 lideró lo que se denominó la huelga de las cerillas, un paro que hicieron las aproximadamente 1,400 niñas y mujeres que trabajaban en la fábrica de cerillas Brian & May en Bow, Londres, en respuesta a las malas condiciones laborales que la fábrica ofrecía y el maltrato que sufrían las trabajadoras por parte de los capataces. Enola Homes 2 debutó en el número 1 en la audiencia semanal global de Netflix, además de ser bien recibida por la crítica y la audiencia por igual. La película continúa la historia de Enola Homes, que ahora ha comenzado su propia agencia de detectives, pero ha tenido problemas en conseguir clientes. Finalmente, Enola es contratada por una chica llamada Bessie para encontrar a su hermana desaparecida, luego de ser acusada de un robo en una fábrica de cerillas. Sin embargo, este caso resulta ser mucho más desconcertante de lo esperado, revelando una conspiración mortal, que nos llevará desde una siniestra fábrica de cerillas en Londres hasta los más altos niveles de la sociedad y que al parecer está relacionado con un caso que investiga a su hermano, Sherlock Holmes. Como puntos positivos en Enola Homes 2, tiene un buen ritmo y deja espacio suficiente para que los personajes se desarrollen de forma orgánica, siendo muy entretenida en especial gracias al carisma de Millie Bobby Brown, que nuevamente logra darnos una detective encantadora, brillante y que lucha constantemente para salir de la sombra de su hermano más famoso. Por otra parte, los productores en esta ocasión aprovechan más la química entre Millie Bobby Brown y Henry Cavill, dándoles más escenas juntos y las cuales son de lo mejor que tenemos en la película. Henry Cavill, en esta segunda entrega, puede brindarnos un Sherlock Holmes más profundo, mostrando preocupación y aprecio por su hermana, aunque no siempre lo demuestra, así como empieza a entender la importancia de compartir el espacio con otras personas. Como puntos bajos o negativos, el caso que sigue Sherlock Holmes puede que no sea tan interesante como el de su hermana, pero es una decisión comprensible, esto para no robar el foco de atención. A pesar de esto, los casos finalmente se encuentran en un punto, lo cual vuelve a la historia más interesante. Adicionalmente, algunas escenas de aventuras se ven afectadas por la mala edición. Y finalmente, el villano principal es realmente unidimensional y cliché. A nivel técnico, con un presupuesto no revelado, la película apuesta por más vocaciones, lo que la hace visualmente más interesante, además de contar con un mejor diseño de producción. Además, debemos destacar su excelente vestuario. La fotografía y la cinematografía están bien y la banda sonora, cumple con transmitirnos las emociones de la época. En resumen, en Hola Homes 2, al igual que su predecesora, continúa siendo una película entretenida para toda la familia, pero en este caso, mejorando su historia, además de agregar más acción y aventuras, y presentando un misterio más complejo. Pero lo más importante, sacando provecho de la química entre sus protagonistas, además de mostrar las dificultades que sufrían las mujeres de la época. Muy bien amigos, esa fue mi review reseña para la película En Hola Homes 2, una película llena de acción y aventuras para toda la familia, y que además conserva la magia de su antecesora. Añadido a esto, tenemos más participación de Henry Cavill en su personaje de Sherlock Holmes, creando un personaje aún más interesante y con más miras hacia el futuro. Añadido a esto, también tenemos más momentos en pantalla de Henry Cavill y Millie Bobby Brown, aprovechando su gran química. Con un mejor misterio, con más acción y aventuras, la película, a pesar de tener algunos personajes secundarios unidimensionales, realmente es muy entretenida. Y si te gustó la primera entrega de la película, realmente esta no te decepcionará. Si te gustó este video, dame un like y si te gusta el canal, suscríbete. Y recuerda que lo mejor está por venir. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Gracias. 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 Gracias.